¡Hey! Muy buenas a todos locos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, nuevo vídeo de GTA V Online Nuevo método para el parche 1.5, ¿vale chicos? Ya sabéis que es el último parche que Rockstar ha puesto Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a este Los Santos Customs, que es el más céntrico, el que más cerca nos cae, ¿vale? Nos iremos a la pestaña de Online, nos iremos a Opciones y en lugar de Aparición necesitamos poner Última Ubicación, ¿vale? Es muy importante que tengamos esto de la última ubicación, ya lo veréis más adelante Y bueno, pues una vez que tengamos esto cambiado, volveremos a darle a Start y nos iremos a Online y abandonaremos el GTA Online Una vez que acabe esto y ya estemos en el modo Historia, le volveremos a dar al pause otra vez Y nos iremos a Online y empezaremos una sesión por invitación Una vez que nos cargue la sesión por invitación a la que acabamos de entrar Cogemos nuestro coche y volvemos a entrar otra vez en el taller Empezaré con el coche que queramos vender Yo en mi caso era este coche de aquí, que bueno, como no estaba muy seguro de que funcionara, ¿vale? No me quería arriesgar a perder el Bugatti un coche bueno Entonces lo hice con este que tenía por ahí, no sé por qué me lo compré, la verdad Pero bueno, meteremos nuestro coche que queramos vender Ya no hace falta que os recuerde, chicos, que lo tendremos que tener cuanto más tuneado mejor Porque más dinero vamos a poder sacar En mi caso me dan 47.000 Entonces lo que hacemos es venderlo, confirmándolo, ¿vale? Chicos, nos iremos rápido a Online A cambiar de personaje Esto, intentar hacerlo rápido, ¿vale? No tardéis mucho No digo que la hagáis a toda hostia por si os confundís y la cagamos Pero hacerlo rapidito, ¿vale? Bueno, una vez nos salga nuestro personaje Le daremos a seleccionar, ¿vale? Muy importante, a seleccionar No le demos atrás ni a ningún otro botón Porque lo mismo lo podremos cagar Como veis, aparecemos cerca del taller Los Santos Customs Pero con la diferencia de que es una partida Online, ¿no? Entonces volvemos a hacer lo mismo, chicos Otra vez el mismo proceso Metemos el coche que queremos vender Esta vez ya en Online, ¿vale? A partir de aquí, cada vez que volvamos a la sesión Será una sesión Online Volvemos a hacer lo mismo, chicos Le damos a Vender Confirmamos la venta Start Online Cambiar de personaje Y seleccionamos el personaje Esto ha sido todo, chicos Ya veis que es facilísimo el truco Es todo el rato hacer esto Todo el rato meter el coche Cambiamos de personaje Y volvemos a meter el coche otra vez Es una y otra vez continuamente así Podemos ganar hasta unos 20 millones Por hora, más o menos Ya os digo, chicos Facilísimo lo acabáis de ver Ponerme en los comentarios Que tal os funciona Si os funciona Si tenéis problemas Este truco es válido Para Play 3 y para Xbox Así que bueno No debería de haber ningún problema Chicos Espero que lo haya explicado bien Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.